El juego es muy criticado por muchas personas por las mismas razones. ¿Cuántos en verdad lo sienten así y cuántos simplemente repiten sin detenerse a pensar las cosas con criterio? Esto, mis amigos, es lo que se conoce como pensamiento en masa bastardizado. Si no me creen, pregúntenle a Skyward Sword. Comencemos dando un poco de introducción al tema. Existen pocos juegos los cuales dejan una marca en un gamer y con los que aprendes a ser uno. Super Metroid es uno de esos juegos. De hecho, este juego es uno de los que más me marcó de joven y se podría decir que conocía a Samus mucho antes que a Link. En una época en la que pensaba que los mejores juegos de Super Nintendo eran los Donkey Kong Country y el Super Mario World, un amigo me presenta este juego. Que yo ya lo había visto antes en las revistas, pero pensaba que era un juego genérico de personajes del espacio. No podía estar más equivocado. Pocos juegos son tan mundialmente aclamados como un juego que rosa lo perfecto y personalmente jamás conocía a alguien que hable mal de este juego. Es un juego simplemente excelente. Buenos controles, gran exploración, buena historia, momentos memorables y esa dosis de aislamiento, desolación y terror combinados de una manera excelente. Ya lo he dicho antes, Super Metroid es uno de mis juegos favoritos y de hecho me costó la amistad de un compañero de clase que quería quedarse con este juego, porque lo habíamos comprado a medias. La cosa es que tras conocer el Super Metroid, que resultaba ser el tercer juego en la serie, me puse a buscar e investigar los otros juegos de Samus. El Metroid 1 lo conseguí fácilmente y aunque es un juego genial, no es lo mismo pasar del Metroid 3 al 1, y ahí quizá el error fue mío. Sin embargo, el Metroid 2 sí me gustó, pero no lo pude jugar de lleno en su momento porque un amigo me lo había prestado, y digamos que conseguí mi propio cartucho hace relativamente poco. Poco tiempo después de terminar el Super Metroid, descubro el anuncio del Metroid Fusion, un juego que deseaba jugar, pero que estaba muy lejos de mí en ese entonces. Y leer las Club Nintendo solo me hacían querer jugarlo más. La franquicia de Metroid en aquel entonces se había forjado un lugar sólido como una IP de Nintendo, que aunque no tiene tantos juegos como Mario o Zelda, cada entrega de una manera u otra terminó siendo memorable. Nada mal para un juego con una protagonista femenina. Con el paso de los años mis gustos se fueron ampliando y al ver que Metroid no poseía un catálogo tan extenso de juegos, fui probando otros. De hecho, eso explica un poco por qué me gustan tanto los juegos de Mega Man, ya que siguen una fórmula similar, el clásico Jump and Shoot. Exceptuando en las entregas de Advance, todo parecía que el futuro de los Metroids iba a estar ligado a los First Person Shooters, y más habiendo sido la saga Prime tan aceptada por sus fans. Reconozco que son juegos buenos, pero no soy bueno para estos juegos, y más al jugarlos en solitario. No me malentiendan, intenté jugarlos, pero simplemente no es lo mismo para mí. Pasaron los años, y alrededor del 2009, veo un tráiler que voló mi cabeza por completo. Se trataba de un juego de Metroid bajo el nombre de Project M. No solo las cinemáticas estilo Final Fantasy me sorprendieron, sino que al ver el gameplay, me hizo acordar mucho al Super Metroid. Y al ver secuencias de combate, viendo a Samus literalmente diezmando con remates estilo Kratos a los piratas espaciales, por dentro pensaba... Debo jugarlo. Si bien no hablo tan seguido de Metroid como lo hago sobre Mega Man o Zelda, Samus es un personaje que respeto y admiro por haber marcado mis inicios como gamer. Además, la imagen que refleja a Samus como una mujer poderosa capaz de arrasar con un planeta entero solo por cumplir con su misión, era algo fenomenal. En aquel entonces el conseguir una Wii estaba muy fuera de mi alcance, por lo que tendría que esperar un tiempo para poder jugarlo. Y digamos que no fue sino hasta hace pocos años, después de conocer a mi novia, que tuve la chance de jugarlo. Aunque al principio, lo probé como una copia pirata. Si si si, ya todos conocemos la idea. La cosa es que como siempre terminaban apareciendo títulos más atractivos, terminé dejándolo de lado. Y no fue sino hasta hace una semana que me lo jugué y completé al 100%. Pero debo admitir que jugarlo por la experiencia no fue la razón principal por la que decidí jugarlo. Creo que esta es la primera vez en la que me comprometí a jugar un juego para intentar reseñar, o mejor dicho, para defender. Verán, fue como les dije hace un rato, pocas franquicias se pueden enorgullecer de que la gran mayoría de sus títulos sean considerados piezas excelentes con casi ningún fallo. O al menos, eso se pensaba hasta que llegó a Derem, siendo considerado por muchos la razón por la que Metroid ha muerto. Y por su culpa, hoy tenemos Federation Force como su juego de aniversario. Así que decidí jugarlo pensando, bueno, veamos por qué la gente piensa que es tan malo. Y si vieron el nombre del título, ya se imaginarán. El juego me gustó mucho, lo disfruté al máximo, me hizo recordar por qué me gustaban tanto los Metroids. Así que con eso en mente, pienso que este juego es un digno merecedor de su defensa. Ahora, antes que me lo mencionen, quiero aclarar que he visto varios videos de críticas hacia este juego, y comprendo perfectamente su fundamentación para no querer este juego. Y sobre todo, sobre todo, la crítica que hizo Blue Balloon Fighter, que es un canal con videos muy buenos, donde se nota la gran investigación que pone a sus videos, y lo recomiendo bastante. Pero... no puedo evitar sentir cierto desagrado cuando criticó a Aderem. De hecho, tras jugarlo, me di cuenta que omitió algunos detalles justamente para poder profundizar sus puntos. Pero bueno, dejemos de lado esto y vayamos directo al juego. Aderem es una secuela directa del legendario Super Metroid, presión ya instalada. De hecho, el juego comienza justamente con una representación en 3D de la pelea final de ese juego, uno de sus mejores momentos. En mi opinión, el juego arrancó muy bien, haciendo uno de los mejores homenajes a uno de los mejores títulos de la saga. Pero la crítica generalmente ve esto como una bastardización e insulto hacia su juego favorito. Comenzamos mal. Luego vemos a Samus en un laboratorio recuperándose, y es donde pasamos a la secuencia de tutoriales. En lo particular, los controles de este juego son sumamente precisos, y lograron un buen enganche entre la primera y tercera persona con el uso del Wiimote. Quizá una desventaja es que los misiles solo se pueden utilizar enfocando un blanco en el modo de primera persona, pero usar el rayo cargado hace más que suficiente para el combate. La crítica en cambio se queja porque no te puedes mover en el modo de primera persona, y dicen que esto rompe con la experiencia que tenían los Metroid Prime. Bueno, digamos que por eso me gusta más ADRM. Ya dije que los Metroid Prime no me gustaron justamente por ser shooters. Yo quería un juego 3D con Samus, y es lo que más disfruto. Y si no hacen frustrante el modo de primera persona, bienvenido sea. Luego de esto, comenzamos con la historia. Tras los eventos de Super Metroid, se tomaron muestras de los restos adheridos al traje de Samus, y los llevaron a la colonia espacial Bottle Ship, donde al poco tiempo, Samus capta una señal de auxilio, bajo el nombre clave Llanto de Bebé, haciendo alusión a un llamado de atención en búsqueda de alguien preocupado. Ya saben, como un bebé buscando a su madre. Y aquí es donde se centrará el juego, la nave Bottle Ship. Un área de tamaño considerable, compuesta por 3 zonas, una selvática, una de hielo y una de fuego. Y durante el juego, iremos pasando de una área a otra, incluyendo mucho backtrack en momentos indicados. Si lo comparamos a otros Metroids, puede que sea más pequeño en tamaño, pero el recorrer estas áreas y el hacer backtrack, además de las alteraciones que causamos en el juego y los Power Ups que desbloqueamos al avanzar, hacen que cada vez que volvamos a un área, sea para descubrir algo nuevo. Y hablando de Power Ups, uno de los puntos más, más odiados de estos juegos, tiene que ver con los Power Ups. Verán, a diferencia de otros juegos, Samus aquí posee todos sus poderes que obtuvo en el Super Metroid, pero es aquí donde se nos presenta un personaje que resultó ser el clavo en el ataúd de Samus según la crítica. Adam Malkovich, quien es uno de los comandantes y una de las figuras más importantes de la Federación Galáctica, más odio hacia Federation Force, y alguien que tuvo una gran influencia en Samus durante su juventud, ya que ella era parte de su escuadrón. ¿Pero se preguntarán qué tiene que ver Adam con los Power Ups? Pues al encontrarte con Adam, Samus voluntariamente decide bloquear todos sus poderes y trabajar bajo el mando de Adam, usando sus habilidades sólo cuando éste lo autorice. Este aspecto hace ver a Samus como una mujer sumisa ante las órdenes de un hombre. Cielos, puedo sentir los gritos de Anita Sarkeesian en estos momentos. Pero... ¿Es realmente tan así? A ver, analicemos esto desde otra interpretación. A lo largo del juego, se supone que nosotros somos capaces de progresar sin inconvenientes, usando el material disponible, y sólo cuando la situación realmente lo amerita, Adam nos habilita el Power Ups que necesitamos, y a partir de ahí lo podemos utilizar. Luego, en el juego, cuando Adam ya no está presente, Samus se habilita por sí misma sus Power Ups. Esto se puede interpretar a que Samus perfectamente puede usar sus Power Ups, pero no los usa no porque Adam no se lo permite, sino porque decide jugar bajo sus reglas, hasta que ella directamente se le antoje dejar de hacerle caso. Y como ya se demostró, viéndolo de esta manera, creo que Samus se ve más como la Samus que todos los quieren e idolatran, y además, no olviden que la habilidad de Samus depende principalmente de la nuestra. Cambiemos de tema. Uno de los puntos donde los fans más se apartan de este juego, es probablemente uno de los puntos donde los diseñadores más trataron de arriesgarse, y este fue la personalidad de Samus. Aquí vimos y escuchamos a fans rabiar a todo lo que da. ¿Por qué? Veamos. En el juego, según la crítica, Samus es retratada como una mujer con conflictos y dramas internos que termina sucumbiendo ante la presión, y cuyo único objetivo es tratar de demostrar su fuerza ante un hombre que hace menos que ignorarla y mandonearla. Pero ella, de forma sumisa, obedece cada orden y cuestionando las suyas propias, mediante molestos monólogos internos. Pues... hay varias cosas que destacar en este aspecto. Primero, partamos de lleno que es más que obvio, que la visión de Samus que tienen todos los fans no necesariamente es la misma visión que tenía Yoshio Sakamoto, la persona a cargo de este juego y de varios títulos dentro de la franquicia de Metroid, ya sea como director o como supervisor. Pero esa visión... ¿fue implementada en este juego? ¿O ya la tenía desde antes y recién en este juego la pudo reflejar? Tomen en cuenta que desde el Super Metroid se intentó hacer un acercamiento de Samus mediante monólogos al inicio del juego. En el Metroid Fusion, en numerosas veces se la ve comentando sobre sucesos del pasado de la misma. Quizá estos fueran indicios de lo que Sakamoto pensaba representar si las capacidades del juego fuesen mayores. Segundo, la visión que tenían sus fans sobre la PERSONALIDAD no te sé las comillas discretas es sobre una mujer badass, sin compasión por nada, que no se deja doblegar por nadie que es capaz de romper todo a su paso incluyendo planetas con tal de cumplir su misión sin titubear lo más mínimo. Si nos ponemos a analizar, esta visión de Samus resulta bastante plana y genérica y no destaca más que cualquier otro personaje mudo como por ejemplo Link. La cuestión es que esto, más que una personalidad, es lo que nosotros consideramos como una personalidad avatar. O sea, su personalidad es la nuestra o la que nosotros queremos que tenga. Recuerden que en algunos casos, para que un juego pueda profundizar su lore, es necesario aplicar un poco más de trasfondo. Y como Samus no es un personaje mudo, esto se puede aprovechar para desarrollarlo aún más. Ahora, ¿por qué afecta tanto que Samus tenga emociones y preocupaciones? Esto lo hemos visto en otros juegos antes. Personalmente, esto lo veo como una respuesta negativa hacia una visión que se vio cambiada del personaje. Pero esa visión no era la del creador, sino la de los fans, que creían que Samus era diferente a como la retrataron. Y es por eso que tuvo tanta respuesta negativa. Personalmente no lo encuentro como algo malo. Y los monólogos de Samus no solo aportan trasfondo, sino que también se aprovechan muy bien para que en varias ocasiones se haga mención a eventos de los juegos anteriores, respetando lo más posible su continuidad. Ahora, hablando de esto, otro aspecto negativo que consideran los fans es que este juego descanonizó la saga Prime. Recuerden que esta saga es considerada principalmente como una continuidad aparte. Y no me extrañaría que luego terminan retratando a la saga Prime como un universo paralelo, así que en ese aspecto no importa tanto. Y sí, si hablamos de la personalidad de Samus, tenemos que mencionar la considerada nefasta escena de Ridley, en donde para muchos fans es donde muere el interés de Samus y Metroid en general. Esta escena está mal según los fans, partiendo de la lógica que para esta altura, Samus ya había combatido con Ridley al menos dos veces, haciendo que no tenga sentido que Samus tenga estrés postraumático. Otros argumentan que esta escena originalmente pertenecía al manga, y ahí, esa escena sí funcionaba, y que de repente, sus creadores la quisieron retratar la misma escena y ponerla en algún juego. Pero por los motivos mencionados anteriormente, esa escena en este juego no funciona. Personalmente, todos aquellos que se quejan de esta escena realmente no entienden cómo funciona en realidad el estrés postraumático. Verá, personas que sufrieron algún trauma emocional en su infancia o en algún momento lejano de su vida, no necesariamente experimentan dicho estrés postraumático a la primera estimulación. Incluso, a veces nunca llegan a padecer este tipo de estrés. Esta condición muchas veces se desencadena tras presenciar eventos en diferentes aspectos que terminan emulando sensaciones similares a las experimentadas en el momento traumático. Cuando los estímulos son muchos, al momento en el que se desencadena la situación traumática, el estrés se vuelve tan abrumador que termina dominando cualquier posible lógica. Si partimos de esta definición, Samus, desde el inicio del juego, no solo estuvo expuesta a figuras de su pasado como lo son Adam y Anthony, haciéndola sentirse como en su época en la Federación, como una novata, sino que a lo largo del juego nos representan que la nave Bottle Ship es una recreación del planeta Cebes, incluyendo a Ridley, quien mató a sus padres y ésta ya había combatido dos veces con él, a los Metroids, aquellas nefastas criaturas capaces de destruirlo todo. La frustración de Samus, no solo por revivir todo lo acontecido en Cebes, volver a sentirse como en su época como novata, y la frustración de volver a encontrarse con Ridley, dándole a pensar que no importa lo que haga, el maldito siempre vuelve, es material suficiente para desencadenar un estrés postraumático. No importa qué tan fuerte seas, quienes critican esta escena no comprenden que la travesía de Samus por Bottle Ship fue un tour hacia sus recuerdos más tristes y frustrantes, haciéndole entender que no importa lo que haga, Ridley volverá, que no importa cuántos mate, los Metroid volverán a aparecer, porque siempre alguien querrá replicarlos, que no importa cuántos te esfuerces, dichos esfuerzos no son reconocidos o valorados porque alguien siempre se va a cagar en tus logros. Y si vamos más profundo, y si todos estos eventos te hagan recordar que vives no solo con el peso de la muerte de tus padres, no solo también con el peso de la extinción de los Chozo, sino que también el ver morir a un amigo y luego a la última figura con la que Samus parecía tener un vínculo. Solo traten de imaginar por un segundo una experiencia muy traumática y frustrante y luego imagínense revivir cada escena previa a ese momento para luego tener que presenciar algo peor. ¿Qué harían? La escena no solo está bien justificada, está perfectamente ambientada para lo que el juego pretende representar. Una Samus que pese a todo sigue siendo humana y eso me parece más interesante que cualquier bata sin sentimientos. El juego me parece una excelente experiencia que más de uno debería jugar dos veces para lograr entender el mensaje que sus creadores pretendían representar. No solo el juego goza de mecánicas y gameplay muy fluidos haciendo que la dificultad dependa de tu habilidad al jugar y no de tus poderes llegando a hacerse frustrante en momentos y haciéndote sentir invencible en otros. No solo la ambientación refleja aquel sentimiento de aislamiento y soledad que a veces te hace sentir temor provocando que termines caminando despacio alerta de cualquier peligro inminente. No solo los jefes son bastante buenos con combates con jefes clásicos de Super Metroid Metroid 2 e incluso Metroid Fusion sino que también goza de varios jefes propios una trama con misterios y giros interesantes tratando de abrir un posible camino a otras secuelas que hubiesen existido si este juego hubiese sido mejor aceptado. Este Metroid es un digno miembro de la saga jugarlo me hizo recordar cuanto quería a los Metroids y si un juego logra hacerme recordar lo glorioso de una saga es un éxito en mi libro. Obvio puntos en contra tiene y no soy tan ciego como para no verlos pero en mi opinión este juego tiene mucho más a favor haciendo que cualquier punto negativo pueda ser fácilmente obviable. Ufff si lo sé me explayé demasiado pero lograr explicar algo que tiene mucha mucha gente en contra sin sonar fanboy o tratando de aplicar la mayor lógica posible créanme no es nada fácil obvio no pretendo cambiar la mentalidad de la gente hacia este juego y muchos lo seguirán odiando pero bueno así es la vida sígueme en mis redes sociales en la descripción te dejo los enlaces soy Duzman y les digo piensen un poco antes de criticar algo